¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chico, un tiro por el sol! ¡Uno solo! ¡Un tiro por el sol! ¡Un tiro por el sol! ¡Nombre! ¡Un tiro por el sol! ¡Va! ¡A salen! ¡A salen! ¡Suscríbete! ¡Pon la mano! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Pon la mano! ¡Vamos! ¡A salen! ¡Ya! ¡Eh, eh! ¡Me asustan a los que están aquí! ¡Se queda un tiro ahí, lo aprovechando a ser listo! ¡Se queda un tiro! ¡Pero si eso no se me sumó de equipo! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Cuánto fue! ¡Chicos, cambiamos de gol! ¡Cambiamos de gol! ¡¿Uno ponemos la pelota?! ¡La pelota de la pelota, por favor! ¡Pero no! ¡Pero no, pero no lo he dado! ¡Eh, dale, dale! ¡Pero échame ahí! ¡No se va a ser muy listo, pero el carro! ¡Si, si! ¡Yo le he echado igual a la pelota! ¡Ya le he acabado la pelota! ¡Echa una! ¡Dos! 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 ¡Pero ahí, lo vamos a hacer! ¡No se lo fue! ¡Dos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos que pasa! No vayas, no vayas Chicos, vosotros Se le equis coniendo por la mano hasta llegar aquí Vosotros Vale, es un lanzamiento Un lanzamiento Con la mano Basta alguien Basta alguien A ver chicos, contigo Si Ven aquí una gasta Más la gasta Más la gasta Por los tirantes Por el marco del carro y paca Por el marco del carro y paca Vamos a poner el gasta Vamos a poner el gasta Vamos a poner el gasta Callado Se mata o cuatro Se mata Se mata Hola ¡Ahora! Tenés cuidado para pisando. ¡Era! ¡Era! ¡Dale! ¡Tirale! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Era! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí es! ¿Qué? ¡Tomá! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Sergio, Sergio. Si vayas al frente de 2.7, 1,49. Eso va a 3 minutos a la pasada. Vale, gancho, por favor. Toma la derecha. ¡Eso es un tiempo! ¡Vamos, chicos! ¡Cambiamos la última! ¡Muchas de la derecha! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Viva ¡Viva ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que le ha puesto... ¡Bueno chicos! ¡Y compañeros que te van a dar! Pero vaya que el cumpleaños de un amigo mío no creo que sea por eso fiesta. Pues el equipo 1 va a tener un total de 185 puntos. Y el equipo 2, 195. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Se habrá que darme tiempo ahí o algo? ¿Eh? ¿Estás dando cuenta? ¡Eh! No padees tan rápido, tendré que decir algo del juego, ¿no? ¡Claro! ¡Bien! 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 Las críticas... ...constructivas. ¡Bien! 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 Menos historias, dos cosas, una, el juego no sabía cómo iba a ir, pero ha estado bastante curioso con lo del tema de la lava, porque pensaba que se parecía más al juego de pasar el río, pero ha estado bien, y sobre todo porque habéis puesto varios juegos que estaban bien, como por ejemplo el último que a mí me gusta mucho para acabar el juego. Gracias.